Cemex lanzó su plan denominado como Cemex más fuerte, el cual busca mejorar su grado de inversión. La cementera regiomontana explicó que este proyecto tiene como meta la venta de activos por entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, una reducción de costos por 150 millones de dólares, así como disminuir su deuda en 3.500 millones de dólares para 2020. Durante el segundo trimestre de 2018, la utilidad de Cemex fue de 380 millones de dólares, lo que significó un aumento anual de 32%. La corporación atribuyó estos resultados al fuerte desempeño de sus negocios en Estados Unidos y México.